Si en determinado momento no es clara, por ejemplo, yo no estoy diciendo que vaya a ser o no vaya a ser, pero más allá de quién gane, ¿qué tiene que pasar en la Ciudad de México si es, por ejemplo, Harfus? ¿Qué tiene que pasar? Mira, yo tenía una bola para adivinar el futuro. ¿Se te rompió? No, fui a jugar boliche con ella y valió para pura madre. Entonces me niego a entrar en lógicas especulativas. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Pero, 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 mientras pase o no pasa, opinemos. Pero, insisto, ¿será el movimiento de abajo el que vaya a terminar forzando, sea quien sea, a que se tire a la izquierda lo más que se pueda y a que gobierne por el bien de los más pobres, sin robar, sin mentir y sin traicionar? Yo creo que lo que está sucediendo es, al generarse opinión, se está influyendo en la encuesta. Entonces, ¿qué mejor? Porque al influir en la encuesta, lo que están haciendo es generando opinión, darle la vuelta. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues estamos pensando, pretendemos que piense mucha gente, sí. Yo creo que por eso, no es que se haya enconado el debate, no me gusta la parte enconada, la de descalificar a esta o descalificar a este otro, sino lo que me gusta es en positivo. Fíjate que algo que, antes de que se me olvide y que no hemos hecho, lo tenemos que hacer es reconocer a tu equipo, a tus colaboradores, a esa gente que, por leer en libertad, da todo cuando organizan los eventos. Y la verdad que es emocionante ver a tanta gente comprometida. Yo les mando un saludo, que es a los que conozco, a los que siempre veo. Y a los de la brigada, que son una organización civil, pero que fue la que nos educó en una manera de hacer la política del libro. Y a todos ellos, muchos son hasta voluntarios, ¿no? En el caso de la brigada es una pequeña, son 15 personas. En el caso del fondo somos un millar de personas, en la cual la red de fomento a la lectura tiene una cantidad enorme, inmensa, de voluntarios que están haciendo su servicio social.